Este es el trajín continuo de la cocina del arroz. Así se hacen los arrocitos tan ricos. Este es un arroz con verduritas y aquí está a punto de hacerse las verduritas. Tenemos aquí unos chipirones salteados. Por ahí se ha ido Micaela. Y por aquí está Pablito. ¿Qué tal, Pablito? Bien. Bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Una ensalada? Un salteado de bacalao. Un salteado de bacalao que ya está dispuesto para marchar desde la cocina del arroz.